Presenta Higienol. Siempre rinde más, rinde para vos y toda tu parentela. Yo soy Magda. Y yo soy Magda. Bienvenidos y bienvenidas a las dos caras de las noticias con las hermanas Magda. El espacio que analiza el otro perfil de la información se adentra en el desconocido mundo de la televisión. Eso es Magda. Sí. Yo soy Magda. Y yo soy Magda. ¿Cuál es el mejor remedio para un mal de amor? Tomarte una garompa que te chupes. ¿Qué es lo que más te gusta del Prado? Bueno, el trabajo que venimos a hacer nomás y mirar mucha gente extraña que aparece todos los años. Mam, ¿qué quiere decir? Magda ama a Magda. Lo que pasa en el mercado del puerto queda en el mercado del puerto. ¿Y usted? Me gusta la fiesta. Ay, qué bueno se lo pienso, mamá. ¿Dónde es Sandra? ¡Francil! ¡Francil! ¡La, la, 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 la! ¡Sandra! ¡Francil y negro! Estamos con Gustavo y Mario. Con Mario y Gustavo. ¿Cómo previene la gripe? Conjegible. ¡Ay, a la misma vez, como nosotras! Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Gracias, Tamara. Magda. Magda. Estamos en tierras inglesas. Mr. Bean, Mr. Bean. Do you think the Uruguayans are party people? Yes. Yes? Have you been to party? No, probably today. Magda. ¿Qué? Hablas muy bien inglés. Yo también. Gracias. ¡Qué ricas son las papas! ¡Seis huevos a la pascualina! ¡Eso es actitud! ¡Una patriada! ¡Un gol sorpresa! ¡Bien! Estamos del otro lado del mostrador. ¡Qué calor! ¿Nos ves, futuro? Yo les veo presente. Todo el mundo me conoce por ave. ¡Vuela, vuela! Extrañamos a Abelardo. ¿Está hablando por ahí? ¿Abelardo? ¿Sabes lo que es una selfie? ¿Una selfie? No. I just go to say I love you. I love you. I just go to say how much I care. ¿Cómo te llamás? Mahol. ¡Ay! ¡Diga un nombre! Si Mahol no va a las Magdas, las Magdas van a Mahol. Ustedes son las Magdas. Sí. Gustamos de Mahol. Gustamos de Mahol. Cha, 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 cha. En la facultad. En la facultad. ¡Qué nostalgia de nuestra época escolar! ¡Paretela! 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 ¡Buenísimo! Muchas gracias a la escuela de Gregorio Aznar. ¡Gracias! Son simpaticonas estas chicas. ¡La, la, 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 la! ¡Paretela! ¡Oh,itaire, te! ¡Oh,ansas! ¡La, la, 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 the! ¡L stalls!